El proyecto de fortalecimiento de la red de rehabilitación con base comunitaria de Cenadis tiene por objeto mejorar la participación y la autonomía de las personas con discapacidad, sus familias y de los dirigentes sociales, promoviendo el desarrollo de las instancias formativas y de socialización de experiencias que faciliten la toma de conciencia en manejo de la información y autogestión. El perfeccionamiento, los cursos, las capacitaciones que permanentemente hacen, hoy día recibieron un postre adicional en material para su administración, libros, archivadores, pero muy importante, hoy día recibieron pendones que les representan a cada una de las instituciones y agrupaciones que también les da más identidad que lo que ellos tienen en su mente y en su corazón. Hoy día también lo pueden exponer físicamente como agrupación y quiero aprovechar también la instancia de felicitarles por estos esfuerzos personales permanentes que hacen en función del desarrollo de la comunidad. Es importante la actividad que desarrollan y sin ninguna duda el municipio siempre va a estar aquí con ellos y para ello junto a Cenadis trabajando por este desarrollo. Los talleres además permiten reforzar, guiar, asesorar, capacitar y orientar entregándoles herramientas que permitan un real empoderamiento de las agrupaciones de discapacitados de la comuna de frutillar. Es muy importante sobre todo la identidad, la imagen corporativa es muy importante porque ellos se reflejan en estos pendones, ¿entiendes? Además que es un trabajo consensuado con ellos, con la diseñadora, con el equipo de rehabilitación, así que es gratificante de verdad y de alguna manera queremos contribuir a su empoderamiento, ¿ya? Eso es lo que busca este proyecto a través de este programa de rehabilitación basada en la comunidad, que las mismas agrupaciones, los mismos dirigentes sean capaces, ¿cierto? De sacar adelante proyectos, que gestionen, ¿cierto? Con los servicios públicos y de alguna manera ellos participen activamente en los procesos de inclusión social en la comuna. En el Centro Diurno del Adulto Mayor se realizó la ceremonia de entrega de pendones, carpetas, archivadores, libros de asistencia y finanzas a cada una de las trece organizaciones que participaron de los talleres. O sea, este programa viene, que tiene escenada, que es el fortalecimiento de la rehabilitación con base comunitaria. Hay distintas iniciativas y dentro lo que más importa es, por ejemplo, fortalecer a las agrupaciones y se les entreguen herramientas. Por ejemplo, hay una terapeuta ocupacional, hay distintos profesionales quinesiólogos que los apoyan entregándole habilidades para que ellos sean buenos dirigentes y puedan tener, por ejemplo, hacer postulaciones a proyectos. En fin, fortalecer a las agrupaciones, fortalecer la asociatividad. Y viene también complementado con lo que, como se origina el proyecto, es que en esto, con imagen corporativa, con libro de acta, con libro de todos, con los demás materiales para poder, como decía antes, fortalecer la agrupación. Siempre considerando como entregando herramientas para que las mismas agrupaciones puedan tomar, desarrollar sus propias tomas de decisiones o entregando las herramientas para que tomen decisiones informadas, pero que ellos sean capaces de detectar sus propias necesidades y elaborar los proyectos para conseguirlo. La actividad contó con la asistencia del alcalde, Klaus Lindemann, Sergio Arellano, director subrogante del Servicio Nacional de Discapacidad en Addis, concejales César Buenuqueo y Luis Espinosa. Gloria Sepúlveda, encargada de la Oficina de Discapacidad de Frutillar y representantes de las organizaciones locales. Mira, primero que nada, estamos muy contentos de las entregas que nos hicieron, ya que después del accidente que tuvimos como agrupación, hemos quedado a manos cruzadas, así que literalmente gracias a esta oportunidad que nos dio la señora Gloria y también el consejo, pudimos rescatar un poco lo que es un pendón, pudimos rescatar también lo que son los tipos de libros que tenemos hoy, que ustedes vieron en entrega el día de hoy. Así que estamos muy contentos y satisfechos por la entrega que hicieron. Muy bonito, muy importante todo y ojalá que sigan todas las organizaciones luchando por su comunidad y su grupo. ¿En qué le beneficia directamente a ustedes recibir esto? Para que tengamos todo más en orden, todas las cuentas que son principales, para que no haya ningún enredo de papel. Audio gentle.